¡Pah! 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 Vale, pues, vamos a empezar ahora mismo. Hola y bienvenidos a los fans de Vene, soy Veto y estamos aquí en Resident Evil 2. Campaña de Claire. ¿Oye ese pitido? Sí, bueno, sí. Campaña de Claire, continúan... Ah, vale, sí. ¡Qué susto! Juni no se ha guardado. Es que he tenido una liada con eso. Hoy he hecho un examen telemático tipo test. Me lo he copiado todo. Y ha habido liadita porque se me ha acabado el tiempo. Justo estaba a punto de... Estaba escribiendo la respuesta final y se me ha terminado el tiempo. Y entonces no sabía si se habían guardado o si no. Entonces, casi me pego un tiro hasta que me ha dicho la profesora que sí que estaba guardado. Y todo está bien. Me he asustado mucho. Pues imagínate que no se te guarda. Vale. Entonces... Eh... ¿Dónde nos quedamos aquí? Hay que ir ahí. Exacto. Exacto. Vale, no puedo ir por aquí. Which is bullshit. Así que hay que ir a la oficina o este. Y luego vamos por aquí. Porque la que tenemos... Calla, ¿no? La que tenemos es la del corazón. Bueno, pero hay que ir por ahí. La que tenemos es la del corazón. ¿Verdad? Yeah. Pues hay que largarse de aquí. Hay un leaker al otro lado de esta sala. Lo que no sé si está Mr. Fantasias. Tengo deslocalizado a Mr. Fantasias. Sé que aquí hay un leaker. No me acuerdo si aquí quedaban zombies. Ya veo que no. No me acuerdo si aquí quedaban zombies. Está aquí. Vale, vamos a pensarlo bien. No está aquí, ¿no? Vale, aquí no puedo correr porque aquí había un leaker. De esto me acuerdo. Y hay que llegar... Hasta la sala de operaciones. Y aquí puede ser que sí que entren zombies. Porque aquí... Exacto. Por ahí hubo ventanas que no. No sé si me ha oído. Voy a creer que sí. Pero... Es que como me han pillado por detrás. No puedo usar las otras granadas. No tengo vida. Jolín. Ah... Liadita por los zombies. Tendría que haber intentado matar a los leakers. Herramienta. Vale, esto para biblioteca. Esto es lo que estaba buscando, básicamente. Claro, pero como los zombies me han agarrado por la espalda... Ya, y ahora va a venir el otro. Y esto está cerrado. Esto no se abre. Porque esa llave no la tenemos nunca. Podemos ir al cuarto. La verdad. ¿Va a entrar? Vaya que no. Pasa que creo que está allí. Tío, sus pasos son súper inconsisten. La madre que me parió. Se me había maldito olvidado. Estoy en toque. Dios. Ah, vale. Pues ya me he quedado sin vida otra vez. Porque... Tengo que cogerme una para tomármela y otra para el camino. No me quedan rojas. Aún me la puedo guardar. Vale. 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 Vale, como ya... Lo de hacer tres guardados solo, que es lo que necesitas para hacer las armas secretas, eso ya no voy a pillarlo. Mejor me voy. Ah, me ha salvado. Estoy bien por la... Por la armadura, tío. Vale, podemos ir por las duchas, a ver si pillamos esto. Creo que es el camino más... Óptimo. Ha ido todo mal, porque... Eso, en el pasillo este había zombies... Que no pensaba que tendría que volver a ese pasillo mucho tiempo. ¿Me ha oído? Me acaba de oír por correr. No sé dónde está, pero me acaba de oír. Vale, estaría en la escalera. Espera, no. Ahí van los stars. La oficina está hecha. Estaría en la escalera y me ha oído venir por aquí. O sea, debería serlo evidentemente rápido, como para que no... Va, este sitio es una liada. Pero él no está ahora. Pero va a oírlo. Mierda. Vale. No está, pero, ¿eh? Ahora sí. Vale. Una. Empuja. Vamos, Claire. Ya está, nos vamos. Nos regalamos, nos regalamos, nos regalamos. Ya está, ya está, ya está, ya está. Nos vamos de aquí. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Nos vamos de aquí. Que venga si quiere. Ya está, este puzzle está hecho. Nos podemos ir. ¿Está abajo? No puede estar aquí arriba. No le veo, tío. Está abajo seguro. Vaya, torre el reloj. Ah, no he pillado las. Ah, pues estaba aquí. No me fastías. No puede ser que esta puerta esté cerrada. Ah, se ha ido. Me ha oído. Tío, qué asco. De verdad. Me los como todo, pues no quiero gastar. Pues espérate. Me voy a reír poco, ¿eh? Como esto esté cerrado, me voy a reír poquísimo. Porque no he pillado el engranaje. Supuse que esto se podría abrir desde este lado. Oh, gracias a Dios. Gracias a Dios, porque estaba ya el engranaje. Aquí no quedan zombies, pero va a venir él. Él sí que va a estar aquí. ¡Hola! Te voy a tener que hacer algo. A ver, si llego. ¡Hop! Y estás segura. Aquí no puedes entrar. Pa, 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 pa. Aquí no puedes entrar. ¡Madre mía! Ya ves. Increíble. Que yo recuerde. He sacado un 80% del examen de langostinos. ¡Madre mía para mí! ¡Ja, ja, ja, ja! El examen de langostinos de Josema. ¡Ja, ja, ja! El famoso. El examen de langostinas. Yo he hecho un examen también, yo. Pero no sé qué he sacado. No me lo tienen que decir. Probablemente un 5, pelado. He discutido con el profesor y todo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! En el examen de langostinos de Josema. Ha sacado un 80%. ¡Madre mía, Josema! ¿Eres muy...? Ahora tenía que pillar esto primero. ¿Verdad? Decía que los macrucos tenían balbas y los macrucos no tienen balbas y los artrópodos, repertadores. A mí no... Creo que la ciencia del langostino escapa a mis capacidades. Lo siento, Josema. Estudié hace mucho para ese examen. Aquí va el grande, ¿no? Cuando tenga dudas de química, iré a ti. ¿Vas a tener dudas de química en tu vida algún día? Cuando tengas dudas de macrucos, ven a mí. La verdad es que iría a Wikipedia, no te voy a mentir. Si en algún momento en mi vida surgen dudas sobre macrucos, iría a Wikipedia. Nombra... Nombra... Tres. Tres situaciones. Tres situaciones. Bien hecho, Claire. Tres situaciones en la vida cotidiana en las cuales te puede venir súper bien. ¿Qué parte es esta? Ah. Wait, what? ¿Se podría ir desde aquí? Ah, que esto es la parte de abajo. Estoy tonto. Tres situaciones de la vida cotidiana en las cuales te venga súper bien saber de macrucos. No vale el examen de macrucos. Una sopa de macrucos. Vale. Entonces... Ahora ya nos tenemos que largar. A donde Brian Irons. Esto es... Abajo. Ah, pues de aquí no puedo bajar, hijo de puta. Está mamadísimo. No quiero ir a la biblioteca. Es que la biblioteca es una chungada. Ah, pero puede ir directamente desde aquí. Claro, de aquí a aquí. De aquí al 1F. No. Ahí está. Vale. Entonces tenemos que cruzar... Y bajar. No está aquí. Aquí no había zombies. Espero que no salga él. A ver, venga, va. Vamos a leer... Vamos a leer las... Según Josema, situaciones en las que te pueden preguntar sobre macrucos. Vamos a escucharlas. No tengo rojas. Me voy a ver una verde. Bueno, tengo esta. Ah, vale. Ya lo había puesto. Sí, ya lo había puesto. Está enfadado, ¿eh? Uno. Dieron entrevistado para el que ha dicho caballos. Hace esta pregunta de macrucos. Tendrá maravillosa posibilidad de elegir entrar a esta maravillosa secadora. Que le muestre aquí. O está puesto... Aquí no está en Smithers. O una caja. Eh. El chiste te ha quedado bien. Hasta que has metido la referencia a los Simpson. Oh, Dios. Me toca hacer esto. Bueno, esto tiene que ir así. Esto tiene que ir así. Esto así. Eso así. Uh, no. Ah, es verdad. Esto iba así. Estamos sobrecalentando. Innecesariamente, creo yo. Estos puzzles se me hacen complicadísimos, te lo juro. O sea, este necesita energía. Ah, vale. Pero de este vienen dos, técnicamente. Vale, creo que lo llevábamos bien. Bueno, no, mentira. O sea, esto tiene que ir así, sí o sí. Eso seguro. Y por el... Bueno, no. Este podría ir de dos formas. Esto es irrelevante, ¿verdad? Estos son irrelevantes. Sí, estos son irrelevantes. La energía llega aquí y hagas lo que hagas. Solo uno. ¿Por qué solo uno? ¿Por qué solo uno? Dos. Va a ser un concurso. Alguien quiere ser millonario por mil millones de euros. Libros de impuestos son muy importantes. Dicen que identifico a esto. El siguiente es un macruro. Te agarra en el pezón y te guían rápido tres tipos de macruros. Ese ha estado muy bien. Ese está muy bien. Ojalá me pase. ¿Dita sea? Pues sí. Completamente aposta. Creo que era que había que conectarlos. ¿Sabes lo que es Valorant? No parece mal. Es el Counter Strike del League of Legends. Sí, pero está en beta. No se puede conseguir una clave. Sí, lo probaré. Yo quiero jugar. Evidentemente sé lo que es Valorant, Josima. Yo sé todo de videojuegos. Antes que tú. Yo sabía lo de los mechas antes que tú. Pero no te lo dije porque dije. Es que lo va a averiguar. Él por sí solo. Kiripayas. Pero el Valorant es muy difícil. Porque es como el Counter Strike. Es súper táctico. No es como el Overwatch que puedes ir a por alguien y hacer... No, aquí es un tiro muerto. Manténme informada nomás Skype. ¿Para qué? Si te enteras tú tarde o temprano. Me enteré una hora antes. Se ríe. Ríe malvadamente. Han sustituido la parte de Sherry en las alcantarillas por la parte de Sherry en... En Brian Irons. Pero bueno, ¿qué es esto? ¡Qué asco! ¿Qué es esto? ¡Qué asco de bicho! Pero que... Si eres una niña, sí. Cubo. Cubo viejo y castado. Será un puzzle. Tenía que estar en el maldito... No. ¡Ja! ¿En serio? ¿En serio? ¡Ah! ¡Se pueden girar! Esta no. Círculo, círculo. Oye, ¿what? ¡Ah! ¡Arriba tiene que coincidir también! ¡Ah! ¡Estamos locos! ¡Arriba tiene que coincidir también! Vale. ¡Uy, no! Y tenemos un cuadrado triángulo. Este va a ser. Es más fácil de lo que crees. Es más fácil. Te deja muchas menos opciones. ¡Ah! ¡Ah, bueno! ¡Hop! Es una niña que has visto... A ver. ¿Eres una niña? Es el primero que se ha en la astilla. Es una niña que has visto... No, es un momento. Es una niña ahora, en 1998, que es cuando se desarrolló este juego. El juego de la 726 se desarrolló en 2013. Aquí ella tiene unos 12 años. Y allí tiene unos 25, 26. Así que la... Se ve... En el juego 6 se ve desnuda cuando... ¡Quién vuelve a las tijeras en este sitio! En el juego 6 se ve desnuda cuando es una chica adulta. Maldito enfermizo. De mí no tendréis que preocuparos. Tendréis que preocuparos de Brian Irons. ¿Por qué tiene un caimán de peluche? Todo apuñalado. ¿Qué? ¡A míralo! ¿Es verdad? ¡Ostras! Tiene un caimán de peluche. Supongo que es una referencia al boss de este mismo juego, que es un caimán. Un caimán gigante. También que creo que esta casa no es suya. Este es el orfanato. Ah, no. Vale, vale. Este es el orfanato del jefe de policía. El jefe de policía, en teoría, decían en un texto que donaba a una esta benéfica y era un orfanato. Que en realidad lo utiliza para sus experimentos de taxidermia. Derbio, sal y 4 de enero los miércoles son genialísimos porque... Mira, porque con PQ comemos chuches y helado. Esto está mal porque este PQ no se utilizó hasta más adelante y esto se ocurre en el 98. Odio el último sitio en el que estuve. Los procesos están malísimos. Todo era estudiado, estudiado, estudiado y nada del lado. Me encanta esto. Hoy nos han hecho una regla importante. Todos tenemos que escribir un diario, hacernos revisión de salud y no podemos salir solos. Mola que no tengamos que ir al cole. No quiero que se rían de mi ropa vieja. Y menos el chico que se lo iba a llevarla. 16 de enero. El director de orfanato viene hoy, así que voy a ponerme el traje azul. Acuado es más favorito. El director es alto. El director tiene bigote. El director es policía. El director Brian Irons es el pederasta que mata niños. Que es el hombre que hemos visto. Pederasta no se sabe. Que mata niños, sí. Danger. No climbing. No climbing. No sé qué es un no climbing. No corras. Pederasta no lo sé. Lo que sí que está claro es que rapta niños. Para hacerles... Bueno, a Serri la rapta porque Serri en teoría... Bueno, ya lo... Ya lo dirán. Al final del juego lo dicen. No voy a hacer spoiler por si... Sabes, por si alguien interesara la historia. Antes en el juego original esta parte de Serri era en un... Era en un... O sea, Serri tenía una parte... En las cloacas. Aquí tiene más sentido. Por las cloacas. Sí. Desde cuando me agacho con ese botón. Pues este es el orfanato de... De... De Brian Irons. Que es como eso. Es... Esa debe ser la salida. Una tapadera. Sí, es una puerta. Así que sí, evidentemente es una salida. Fuck. Sí, evidentemente la salida está cerrada. Así que necesitas la llave. Dime, la de mejores notas, eh. La hija de los científicos. De Umbrella. ¡Woo! Diario de... Si estás leyendo esto, llama a la policía. El coco está aquí comiéndose a todos. Muchos cocos oscuros ahí. Ayuda, ya viene. Ayúdame a mamá. Y aquí un guay guardadita. Por si... Por si te maldito mueres. La hija del alcalde. No se dice... Se dice en los textos y en el lore. Y está haciendo... Taxidermia. ¿Vas a aprender a escuchar? ¡Déjame en paz! ¡Por favor! Voy a enseñarte modales. ¡No! Pero no le has cogido la llave. ¡Wow! Anda que nos duelen las quemaduras de ácido, chaval. ¡Wow! Pero no le he pillado la llave, eh. ¡Déjame! ¡Ayuda! ¡Alguien, por favor! ¡Gría estúpida! ¡Por ahí no hay salida! ¡Ya lo sé! ¡Escóndete! 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 ¡Estoy escondido! Y coge las tijeras, niño. Si le hagan echar ácido, creo que estaría en el suelo agonizando y saber qué hacer. Cuando se lo componga, quizá iría por la cría. A ver, a lo mejor no es un ácido... Si era hétero, o sea, si era hétero alguno de estos, no será muy agresivo. Aún así, sí. O sea... Te tienen que hospitalizar si te me hagan un nacidazo en la cara. ¡Pero bueno! No. No, 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 no. ¿Que te lo tengo que robar o cómo va esto? Vaya, pues no. Claro. Me tengo que ir. ¡Pero bueno! ¡Que me ve! ¡Uh! Ha abierto una zona. Mal bicho. ¿Hay algo aquí? ¿Más ácido? Vaya, no hay nada. A lo mejor me va a pillar. ¿Por qué me he metido donde no...? ¡Uh! ¿Pero qué hago, tío? ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que hacer? Detrás suya no hay nada, ¿eh? ¡Es tu última oportunidad! ¡Ven aquí! ¡Ya! Eso está cerrado. Me ha visto, tío. ¡Joder! ¡Quema! Increíble, ¿no? Me ha visto. ¡Oh! Dios, eres tontísimo. A los niños se nos dan cuenta hasta tres no van. Rápido o despacio. Da igual, ¿no? Ya lo veo al orfanato. ¡Aaaaaaah! ¡Déjame en paz! ¡No! ¡Déjame en paz! ¡Viejo Soto! ¿Qué vale para todo la llave o qué? ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Estamos locos! ¿No le puedo dejar encerrado? ¿Eso quiero hacer? ¿No puedo cerrar? ¡Cierra! ¡Gracias! ¡Pero bueno! ¡Ven aquí, maldita pocosina! ¡Que tiene un hacha! ¿Que eso es maltrato? ¡El resplandor! Ya ves. Creo que no ha tenido ácido suficiente, Sherry. Pide ácido. Su cuerpo pide ácido. ¡Déjame! Esta es la parte en la que técnicamente el padre se reproduce con su hija. Eso es canon. Al menos lo era en el juego original. 30 minutos antes. ¿Y ese bicho? Ese es Birkin. Ese es Birkin. Tenemos asuntos pendientes. ¿De qué estás hablando? ¡No me hagas perder el tiempo! ¡Jurín, chaval! Tráeme el colgante o mataré a Sherry. ¿El colgante? ¿Para qué lo quieres? ¿Quieres que mate a la niña? Vale. ¿Dónde estás? Josema, ¿no puedes llegar al lore de Resident Evil a mitad y esperar entenderlo todo? Lo verás. ¿Sherry está bien? ¿Por ahora? Te juro que como la toques. Pero como salgo. ¿En serio? Por cierto, ni lo pregunto ni nada, pero se oye todo bien. Está todo chachi. ¡Ah! La tarjeta del garaje. Te vas a enterar, cabrón. Lo he bloqueado. Lo juguemos al escondite. Se escucha todo bien. Todo está guay. Todo bien. Todo chachi. Todo maravilloso. Tú me responde las preguntas del chat. Es verdad. Vale. Pues técnicamente, ese, o sea, el monstruo, el del ojo en el brazo, es William Birkin. Ese es el padre de Sherry Birkin. Y en teoría, lo que hace es reproducirse con ella y le inocula el virus. Ah, si estábamos al lado. Es verdad. Esto nos lleva directamente al... Vale, pero huele a vos. Así que... Me voy a llevar... La tetrayeta. Unas cuantas valillas. Vamos a guardar para no tener que repetir todo esto. Y... es por aquí. ¿Qué quedaba? ¿Qué queda? ¿Qué queda aquí? ¿Me queda algo? Anda, pues sí. Una pólvora blanca. Me han puesto gemod en VR. Es nuestra oportunidad para agarrarnos al correo y jugar gemod. Es nuestra oportunidad para agarrarnos al correo y jugar VR. Tonto el culo. No gemod. Yo quiero jugar VR. Cuando tenga casa, me compraré una. ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Que no! 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 ¡Que te largues a tu casa! ¡Que me dejes en paz! ¿Puede venir? Sí puede, sí puede, sí puede Que te vayas a tu casa, me dejes Que me dejes Que te esperan en casa, hombre de Dios Te están esperando Hay un zombi ahí, es que me cago en la leche Pero bueno No, que viene Que viene, que viene Déjame, déjame en paz Que me dejes en paz Explota granada ¿Ya? Ya no viene, ya Por aquí no pasa ¿Cómo empiezo a contar a estos tres las jodidos? Porque la gente busca la Gmod Y quiere que nos saldrá nuestro vídeo Si la gente busca Gmod en Youtube Te puedo decir que pueden salir Literalmente Millones de cosas Antes que nuestro vídeo Esto es algún tipo de referencia Al principio Resident Evil 2 Porque en el original había una zona Semejante a esta Al perro Dice Capullo Al perro A no ser que pongas Gmod repetidas veces en el título De moda malucra De cremaciones y tal No, no, no Igual Tú buscas Es que buscan Gmod en Youtube ¿Qué es lo que te sale? Millones y millones de vídeos De aquí huele a vos A perros Millones y millones de rubios También Rubios fue un precursor del Gmod Pero bueno Uy, sin balas Fíjate tú Qué fantasía Pero bueno Con los perruches ya Hombre de Dios Que por aquí hay cosas Ah, gracias Esto me vale bien Ah, que era azul Qué mentirosos Pensaba que era Pensaba que era roja Si lo sé No la combino Sí Algo me dice Exagerada Me da manera Traer niños Con esas puertas Del averno No sé Es un orfanato ¿Cuál es el máximo De... Pero bueno ¿Cuál es el máximo De niños Que puede haber En un orfanato? Ah, mira La puerta está abierta Porque rompió La verja El otro 27 Rompió la verja El... El ojitos Espera Vamos a ver Primero la... Diario de Tom 5 de febrero Han pasado dos meses De que escribí a Oliver Y todo lo que decía Es nothing Nothing Mutis Nothing Siempre se portan así Cuando los adoptan Seguro que vive con un rey En las casas lujosas Y se ha olvidado de nosotros Ah, es porque no le adoptaron Se lo comieron los monstruos Pensaba que... Tío, ¿cómo se llama Aquel anime? Promise in Neverland Pensaba que Oliver era distinto Que se llama mi amigo siempre Soy un tonto 8 de febrero Han les ha contado Historia a todos los niños pequeños Ha dicho que todos los niños adoptados Se convierten en comida para el coco Por eso nunca hay noticias de ellos No sé dónde saca sus ideas Pero tiene talento Para escribir unos de videos baratas 13 de febrero Aquí pasa algo raro Y no solo pone historias de No te equivoques He sido en sitios peores Y este lugar fue fundado Por una gran bar farmacéutica Pero ¿por qué no podemos A ello llamar? Porque tantos médicos Que son esas vacunas diarias Es como si Me van a adoptar A mí Que a todos ellos Dijen niños jóvenes Y que pensaba que eran muy mayor Pero eso me hace feliz ¿A quién quiero engañar? Estoy insultante Y diría adiós A esto el 20 Voy a darlo todo Para ser... Mira San Valentín Para ser un buen hijo Dicen que sea un orgullo Para los nuevos padres 19 de febrero Oliver ha vuelto a invitar a la noche He hecho un asco Y gritando a ayudarme Y demás Ni reconocido al principio Su cara estaba pelada Y derretida Está con los profesores Y médicos Tiene que ser algo de piel Se mejorará pronto Y podemos ir de aventuras Otra vez Se lo comieron Quizá realmente Lo mejor es preguntarle a mamá Le permiso en Neverland Sí, sí La Neverland ¡Ay! ¡Pero bueno! La Neverland Prometida ¡Alien! ¡Oh! Se escapó Mira Pablo está jugando Al Skyrim Hola ¡Norl! ¡Corre Sherry! ¡Dale Sherry! ¡Dale! He oído que vuelve El activo de 2020 Este paso a la peri... ¡Pero bueno! La veremos Durante la cuarentena ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¿Ves eso que le ha hecho con la manita? Eso le va a pasar a Zimrel Best Papa Ever Sí, sí Pero bueno Anda Deja Zimrel tranquilo Que bastante de estas se ha llevado ya Yo no soy, eres tú Yo no hago nada ¿Y Sherry? Ella está bien ¿Conoces a Sherry? Vaya demostración de fuerza bruta ¿Qué le ha pasado? Hay que valorar la situación ¿Quién eres? Zimrel No previsto Perdona ¿Y Sherry? ¿Pero esto no había muerto? A ver Sí, Josema La aventura de Leon Y la aventura de Claire Paralelas Ocurren a la vez Como la aventura De Zimrel Y la aventura de Andral Paralelas Ocurren a la vez Pasa que no Bueno Técnicamente no Porque dijeron Los creadores Del juego este Para Quitarse los errores De cronología Porque hay como O sea, por ejemplo Has visto que Que yo O sea, que Birkin Ha matado a Mr. X Pero eso no Curre No puede ser Coexistente Con lo de Leon Porque Leon Es el que mata A Pero bueno ¿Y eso? SL60 Pero esa no es esta ¿No? Entonces no Dijeron que Ambas historias Son como Alternativas O sea, ninguna Es Canon Ambas son canon Y no lo son a la vez Se molestaron un poco En eso Informe sobre G La prueba clínica Sobre el virus G Estará en su fase final Muy pronto Antes de que nazca G La nueva criatura Se superará a los humanos Permitirme predecir Algo de su biología Y sus funciones Inteligencia Inteligencia De los sujetos Se reducir inmediatamente Prendiendo sus habilidades Lingüísticas En cuestión de días Finalmente Perdiendo la capacidad De razonar Y su humanidad G Será una criatura Por instinto Amor de su propiedad De sobrevivir Y reproducirse Habilidades físicas De bienes Unisualmente Rápida división celular Evolución Se adaptará a cualquier entorno Además Gadeado a su increíble capacidad Cautiva Mediante regeneración Será muy difícil Acabar con él Por completo En cualquier arma De fuego convencional Completamente reproductivo Para que estén más destacable De G Su fuerte deseo Reproducirse Buscará distintamente Humanos Con su ADN similar Al suyo Implantar un embrión En ellos O sea que G O sea Birkin Está buscando a Sherry Para meterle un embrión dentro Su padre Quiere meterle un embrión dentro A su hija Pero las probabilidades De éxito Son pocas Y si ADN No es subindente cercano Necesita una criatura G Subdesarrollada en su lugar Supongo que son los únicos Individuos aptos En los hijos biológicos Del sujeto Pero sí Eso es así Pero hostia Ya ves Entonces esto es para la Entonces tengo que Cogerme la SL60 Porque esto es Esto es para SL60 Ahora con más pólvora Son tan potentes Que tengo una armación esta No necesito una hermosa en esta Parece que no tengo Más balas de nada Ah, pero no tengo Una armación extra ese No necesito una hermosa en esta Toma Toma Estamos bien Largámonos aquí Soy muy malo El dragón Me ha matado cuatro veces El dragón Alcoriza Das mucho asco Ya sé quién es el dragón Das muchísimo asco Eh, espera Vamos a guardar Pero el dragón No es un dragón Es una guiberna Y... Jolín Si el dragón está Está avanzado Wait, what? ¿Tiene más sitios? Ah, pues sí Cherry ¿Puedes oírme? Cherry Cherry Oh, damn it Ya sé qué zona es esta No está avanzado Es el mundo del oro Y ajustado el caballero Ya Ah, es azul No tengo más que azules Esperad un momento Porque de esto me acuerdo Uh, gracias Esta parte tiene cosas Sí, estaba pensando En las cosas De la parte de Leon Pero no estaban Un tranvía para Umbrella Un tranvía llamado Deseo No es el nombre de una película Un libro o un algo O se me está yendo la cabeza ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Qué susto! Que no, que no, que no Aquí hay otro ¡Ah! Me cago en la leche ¿Qué más le he pasado? Peña de 1951 Gracias Wikipedia andante También el cuchillo Correa de la sede de Umbrella Director of West No dejan de sonar Además por todo No sé qué está pasando Pero se ven disparos Y si no puedo contacto Con mi jefe de sección Estamos atrapados En vía y de inmediato De a tomar un virus En activación es extrema Ness ha sido contaminado Por el virus Es increíble El sistema de seguridad No se activó Es cosa de exterior No se me ocurre ¿Quién podía ser? ¿Y por qué? Mayer y Kim han muerto No dejo de toser ¿Por qué no me contesta? Oh, el coronavirus Pone mi cara Tú, has sido tú Todo el ¡Ah! No tengo No tengo, no tengo, no tengo No tengo No recuerdo la contraseña Mejor madre del mundo Buah, qué buena madre Buah, eres una madre Increíble Compaña constructora ¿Ves? Esto es la compañía constructora Que es la constructora Knights Por eso todas las llaves Tienen forma de Todas las llaves Tienen forma de ajedrez Porque era la constructora Knights Esto me acuerdo que alguien Me lo preguntó Ah, pues sí que tengo Balas de esta mierda Entonces sí que debería Llevarme la pistola Porque me han dado balas Para ella Pero solo cuatro, loco Con mis bocas Eh, sí Esto ya me acuerdo Que era lo de Ator Está cerca el caballo Pero no en cara a la reina Ah, pero esto es distinto Estos ahora son distintos Bueno, como siempre Nos faltan el rey y la reina Así que Vámonos de aquí Esto está todo bien Por cierto Me voy a equipar El cuchillo No tengo cinta de vídeo Una guardadita Y nos paramos de aquí ¡Vallámonos! ¡Vallámonos! Oh, gracias Lo que me ha costado Hop Pero bueno Nota de Leon Claire, si has llegado hasta aquí Ya casi estarás fuera de la ciudad Tengo que ocuparme de algo Antes de irme Pero he de decirte algo En caso de que lo consiga Todo eso es culpa Hombre, hay eso de todo el mundo, Leon Me ha desgraciado las notas Diciendo Pero por si acaso no vuelvo Todo es culpa de Andrea Por si me muero y no me da tiempo a A Todo es culpa de Andrea Nunca confío en una compañía farmacéutica Cuyos productos farmacéuticos No son famosos en absoluto No te muevas Dos izquierda Doce de derecha Ocho izquierda Dos izquierda Ocho de derecha Espera, se me ha olvidado Dos doce ocho No Un, dos Doce Doce Ocho El coronavirus también es culpa de Umbrella Eso ya lo dijeron Amazon reforzado Ese de sesenta Pero es que yo le voy a usar Ese de sesenta No la puedo usar Hijo de puta Hijo de puta Pero bueno ¡Folagor! Que viene Ah, me dejó una hierba verde Ay, si por aquí no es Esto está cerrado O no Fíjate Podemos ir Ahí Nope Oh, he salido de ahí Casad de la boca Quitate de en medio Oh, es verdad Que este vomitaba fantasías Ni idea Donde estoy Claro, es que debería acordarme Es que te vas a levantar Oh, riñonera Vale Aquí había una de las dos Fuck Espérate Esto está cerrado Oh, no Oh, no Ha ido mal Oh, sigue yendo mal Se debo No recuerdo Si era por aquí Oh, no me acuerdo Por cierto Esto lo vamos a combinar Con esto Esto es que no lo puedo usar Ah, vale Esto para Ah, mira Pues ya lo voy a poder usar Holy chaval Holy chaval No está muerto No está muerto No está muerto Ni un poquito No está muerto Ni un poquito Ahora Ahora Che, ha salido de la nada No lo había visto Pero bueno Los gestos dan mucho asco Oh, no sé dónde es Hay muchos caminos No se me puede olvidar ¿Qué hora es? Que a las 8 tengo roll No se me puede pasar Ah, sigue usándose No tengo ni idea ¿A dónde estoy yendo, eh? Anda, toma La llave Vaya Hay que ir seguro Pero Ah, vale Ya sé quiénes sois vosotros Ah En serio, tío Te has ido a ir a Dámelo Me salve Tío, tú eres nuevo Qué manera de malgastar Dos granadas Absolutamente nada Que además Ni siquiera tenía que venir Por aquí Todavía Sé que esto no valía Que hasta que no tuviese los otros Estarán Estarán aquí Vaya para acá Vamos a vaciarnos un poco El inventario Que tampoco le falta Pero bueno Bueno, para la pistolilla Esa pequeñita Che, combina las malditas pólvoras Ya ahí Lo primero que vamos a hacer Es a poner esto Y nos lo quitamos de encima Que es el mismo vídeo, ¿no? Es el vídeo de De Hank Kirk Kirk Patrick ¡Misarratas! Nuestras amigas Oh, me puedo quitar dos cosas ¿Por qué? Me puedo llevar Esta Combinar con esta Ya me puedo llevar Las mega Las mega balas Estas Con balas potentes Entiendo que son Balas potentes En plan Para 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 voces Quiero entender No lo sé Me la voy a llevar Voy a guardar esta Esto lo guardamos Ah, tengo una torre ¿Cuándo la ha quitado? Ah, vale Es cuando la he quitado Tenemos dos Vamos a guardar uno Y... Nada ¡Abrós! En qué dirección Nos vamos ahora Pues a ver Está esto Ah, no Pero esto nos lleva Ah, vale Vale Por ahí Está esto Que es la parte Esta es la parte cochina Y aquí está Supongo que el final Supongo que hay que ir Directamente ahí Ahí que es Aunque va a estar lleno Aunque esto sigue lleno De zombies Pero no me pasa nada Porque ya tengo En teoría estas balas No sé Tendría que matar De un golpe O algo así Un headshot Lo revienta Sí Supongo que esa es La gracia De las balas A ver Si es una bala Un headshot No me parece mal O sea Una bala Un zombie No me parece mal Pasa que esto Se ha lleno De tíos G Que me acuerdo De esta parte Y esto Nos lleva aquí Que habría que ir Por ahí Para ir a sala De descanso Pero como tal De temprano Tenemos que ir ahí Ahí salió Un minigé Me acuerdo Oh Pensaba que podía Por ahí Ya Ya Tengo Hala loco No me quedan Granadas Ni nada de esto Las he gastado Todas Si me agarra Uno Me mata Que sé Que estás Ahí Que no puedo Pasar Que si me agarras Me matas A dos Granadas De fuego Y lo mato No es un mal Cambio Es muy Mal cambio Es muy mal cambio Es muy mal cambio Ah Mi munición La estoy oyendo Llorar Oh Gracias Dios No 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 Que no Que no Que no Que no Que no Que broma Que broma Ah pues Entonces aquí está Lo de Lo de la Lo del rey y la reina ¿Es el mismo pulde? Si Me imaginaba Uh ¿Qué es eso? El rey y la reina Y aquí va El rey Del mono y la mona De su calor Del mono y la mona Eh Vale Mira Y una roja Pero bueno Pero bueno Pero vamos a ver Me mata Me ha matado Han aparecido dos Será bendito desgraciado Que guardado hace un montonazo Colega Tío Que guarde hace mucho Que estoy Súper lejos No me acuerdo De si guarde La última vez Que estuve ahí En la sala Wait What? ¿Por qué aquí? Supongo Porque me he guardado En realidad Es de más tarde O sea que Incluso Encima Tengo que Dar las gracias Dios O sea que ¡Suscríbete! Están vivos ¿Me queda un cuchillo? Ah, me queda cuchillo Pero bueno Dios, no sois pesados Apenas Vamos a ver que hay por aquí primero ¡Ándale! Pues no puedo Por aquí no hemos ido antes Así que... Solo por cambiar Canal inferior Está donde lleva Ah, esto te baja aquí abajo Vale, 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 vale No me interesa, ¿no? Eso te baja Pero no me interesa No No es mi camino Me nota encho Nunca crees muy pesado Está vivo La madre Me parió Vale, esto está cerrado Creo que no está lejos Espero No sé para qué la cojo Total Aquí había uno de estos Creo que cuanto más tiempo pase Entre disparo y disparo Más daño recibe Sí Cuanto más tiempo pase Entre disparo y disparo Más daño recibe Porque más tiempo está En el modo quemado Modo quemado Uh Mira, fíjate Eso no lo había pillado antes Oh, se me ha olvidado la torre Vamos a por la torre Bueno, como total hay que volver Para meter la llave Espera No hemos ido ahí Qué balas Oh, no me caben Sí que me caben Ya está Hace como dos recargas Pero es porque primero las saca Y luego las pone La primera saca Como la parte Que hay que sacar Y luego pone la otra Vale Dios, qué coñazo ha sido todo esto Mira, si está ahí la llave Pues podemos volver Para atrás Corriendo Me quito eso de encima Sentido que lo del zombie Que me ha comido Me ha parecido una mierda Pero es una catedral Como un coco Es por ahí, ¿no? Entonces ya aprovecho y me voy a la torre Y además aquí no queda nadie Porque se han matado a todos Bueno, menos a ese Que de pronto Pero no voy a tener un hueco Para nada, tío Eso es lo que te llevaba A la comisaría Ah, no A la salida ¿Es una salida? Esto es la comisaría Vale, vamos a ir a guardar objetos Ahí podemos ir al rollo de película Que supongo que es para la única taquilla Que nos queda sin abrir Pero es que valiente coñazo Tener que ir ahora Hasta la parte esta De revelar fotos Que está lejísimos Ya no tenemos al gigantón ¿Verdad? Ya tenemos a Al amigo Mr. X A ver No estamos tan lejos Pero es que va a estar la última Clave Es que sí que estamos tan lejos Paso de esto Me da igual Ah, puedo cambiar de munición No tengo Más munición ¿Verdad? Eso vamos a guardar también Esto vamos a guardar Eso viene Eso viene Eso viene Eso lo vamos a guardar Aunque en realidad Deberíamos combinarlas Bien, 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 bien Voy a ver Estos Guárdame Vuelvo Nadie aquí para guardar Así Por si acaso Si, eso falta lo del rollo de película Pero es que seguramente me dé La combinación de la última Y la última No va a tener nada Tendrá cualquier chorrada Yo que sé A lo mejor solo por pereza Es la foto de De Rebecca En teoría hay por ahí Una foto de Rebecca Chambers En uniforme de adolescente Pero también creo que hay que hacer algo especial Para pillarla No tengo ni idea Ah, es ZF Ah, pues entonces Para que era la Entonces de que es la Cosa que he pillado, tío De que es Ahora tengo curiosidad Uy, esos están vivos Ya está Ah, pues sí Esto es para que las combines ¿No? Y te sacáis un par de ácidas Y voy a hacer Llevármela El enchufe este Y luego ya hay por aquí Tío Creo que no queda vaya cuchillo Para coger siquiera Venga Venga, vámonos Ahora ya Ahora ya sí que tenemos que ir a por Ah, pues el rey y la reina Vamos directamente Creo yo Que no hace falta que Que me vaya a ningún lado más Porque tengo huecos, ¿no? En el inventario Ostras, solo uno No podemos juntar pólvora Es el peor de los casos Bueno, dos Bueno, dos No te escondas Quémate, quémate, quémate Si Si le disparas junto Justo cuando se deshace la otra Son dos golpes Yep Me encanta cuando los cálculos salen bien Aquí estaba esto Muy de agradecer ¡No! ¡Pero bueno, colega! ¡Tío! No me lo... No, ¿eh? No Oh, Dios Encima está vivo Qué bendito asco En general ha ido mejor que la otra vez Pero aún así, tío Y le va a pasar lo mismo Que es que va a caer un zombie A ver, ¿cómo me apaño yo con eso? Es el hueco, espérate Meh, hacemos ácidas No tengo hueco porque cuando vine aquí la otra vez no tenía... No tenía granadas No tenía granadas Y ahora como tengo granadas La culpa es mía por hacerlo mejor Ah, se ha caído de aquí Vamos a gastar la última granada Vamos a gastar la última granada, entonces No quería gastar esas balas Tío, es muy injusto Tío, es muy injusto, te lo juro Es que es injustísimo Dios Es un arma Este arma dispara Puedes aramblar Es tu objetivo De freírlo con el tición Mientras tengas el arma levantada ¿Me entiendes? O sigues encenando tu objetivo Sin embargo, si dejas el arma Acumule demasiado poder O sea, las armas se romperán Le vas a hacer una descarga final Pero pasa una cosa Que... No tengo hueco, tío Vete a volver a... Oh, es que esta es la torre Es que me tengo que llevar los dos Ya, ya, no Aún así Te voy a deshacerme de esto Bueno, una polvorita menos Tita sea No es así, espérate O sí, no Vale Ah, pues no Ay, gracias ¿Y dónde he dejado yo ahora el otro? Lo he perdido Está arriba Pero bueno Ah, vale Yo me puedo caer Pero bueno, no Wait, what? Vale Vale, ya está Creo Creo Uy, si no es ese Es el de la reina Qué mareada Qué mareada Y la hierba roja ¿Dónde está la hierba roja? Está abajo Mejoro, ves, tío Ah, va, está ahí No la veía Que sabía que me la podía llevar Que me quedaba en hueco Vale, pues Hecho el puzzle de las fantasías No quiero gastar una de fuego en él Está ahí Pues es el muerto Es el muerto Hombre Le vas a venir aquí a chulearme La madre que te parió La está Perdón Oh, oh Apágate Sí, sí, sí Sube Hasta luego Me largo Dios bendito Ya está, ¿no? Lo tengo todo Me cago en la leche Podría haber hecho esto antes Y entonces Hubiese tenido un hueco más No hubiese perdido nada Podrío, tenemos el arma esta El frie cosas Utilizada para Freir cosas Uno Dos Y tres Fíjate tú Que con esas balas No, ey No me vale No me Sabe mal Gastarlas Oh, oh Eso es que Como había un parón ¿Cuántos bichos de esos hay? ¿De cuáles? ¿De los grandotes? ¿De los G? Pues ya está Ya están todos muertos No sé cuántos había Pero se han matado dos Ya está esta parte hecha Nos vamos al Nos vamos al siguiente capítulo A ver, toco un boss ahora Esto no lo puedo hacer Juli, me estoy quedando sin Sin explosivas, eh Con la tontería Bueno, aquí te guardo A ver, vamos a volver a leer lo de Torre cerca del caballo Pero no en cara de la reina El rey no está al lado de la reina Pero en cara al caballo Justo al final El caballo no obedece su marca ¿Y what? Y el caballo no obedece su marca O sea, el caballo no está bien Donde pone caballo Ah, madre que me parió Bueno, vamos a poner las aseguradas primero Este será el fin, ¿no? Vale Vale, entonces El peón va ahí En el peón Que pocas pistas, ¿no? La torre está cerca del A ver, vamos a ver Aquí, donde puse lo del examen Torre cerca del caballo Pero no en cara a la reina Rey no está al lado de la reina Pero en cara al caballo Y el caballo no está en su sitio Creo que me faltan pistas Eso sabemos que el peón está bien Y que el caballo no va en sitio del caballo Es lo único que sabemos Me falta una mierda de esas Es muy poca información, ¿no? Torre cerca del caballo No en cara a la reina Si la torre está cerca del caballo Vamos a suponer que la torre va ahí No, calla Si es que el caballo no va ahí No lo sabemos No en cara a la reina Entonces la reina iría aquí Vamos a imaginar Esta mierda Rey en cara al caballo Pero no está al lado de la reina A ver Si, es que me estoy mareando, tío Vamos a A pillarlo todo Menos este que es el peón Que aquí no No hay duda posible Torre cerca del caballo Del sitio del caballo La torre está cerca del caballo Pero no en cara a la reina El reino está cerca No está al lado de la reina Pero en cara al caballo Justo al final Justo al final Y el caballo No obedece su marca No sé, tío Supongo que tengo que poner una Y ver A través de ahí A ver Como el reino está al lado de la reina Ni rey ni rey No, claro Pero puede haber uno aquí Aquí puede ir el rey Por ejemplo Rey Por lo tanto Aquí va caballo Porque rey En cara a caballo Y el caballo No está en su marca Pero no está al lado de la reina Torre cerca del caballo No en cara a la reina Vamos a suponer Que el alfil Estaba bien puesto Porque yo que sé Entonces aquí iría La torre Torre cerca del caballo Vale, no puede ser Porque el que me queda Ah, no, no Torre cerca del caballo Aquí está el caballo, ¿no? Ahí está el caballo Se me Esta posición Cumple lo que me pide Pues no es Jolín Ahí la posición es correcta Pasa que no es la que Me estaba buscando Es que lo de que el caballo No me desca su marca Tío Es una jodinda Una catedral, ¿eh? La torre está cerca del caballo Pero no en cara a la reina El rey no está al lado de la reina Pero en cara al caballo Y el caballo no obedece a su marca Realmente aquí tiene El rey y caballo Tienen que ir En una de estas Porque claro Aquí puede ir el rey Y hay el caballo, ¿sabes? Aquí puede ir el rey Aquí va el caballo Encarado Aquí pues Entonces aquí iría Si este es el caballo Torre Claro, pero no puede ser Porque entonces Ah, no Torre no en cara a reina Entonces aquí puede ir reina Ahí va el Phil Porque sí Y el peón Va donde va La madre que me parió Madre amor hermoso Aguanta serie Ya voy La madre que me parió Solo tengo una Acida Ah, no Aquí tengo más Vale Y vamos al boss Voy a llevar el cuchillito Pues si hace falta Me voy a llevar estas también Pues si hacen falta Eso es para ahí Solo tengo una curación Es que no quiero juntar A ver, tengo dos Y esto Y así vamos Que lo flipa, chaval A matar gente Jeje Vaya hombre Hop Tendría que haber cogido una verde Cita sea Oh Dios Yo ya he vivido esto Que pesasco los puzles A la primera Esto era un problema Por muchos motivos Ese es el primero El segundo El segundo Es el fuego Sal ya Sal Sal Claire ¿Por qué llueve? Vamos para allá Oh Unexpected Oh Esto es una mierda No me gusta este arma En absoluto Pero bueno Párate Jolín Ahora Pero no Ahora Uh Qué rico Eso Dale Quita 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 No 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 Que no Que no Que no Que no Pero el ácido le hace algo Ah Sí Sí Hombre Ahora Talue Como que ya estoy Señores Que la partida Empieza a las 8 El rol es a las 8 Esta gente Está ya preparada Pero vamos a ver Por favor Caballeros O sea No me vengan No se habrán hecho Dos transmisiones Entonces Distintas No lo sé Oh Seguramente Sí Me va a tocar Pegarlas No Pues voy a dejar De jugar O no Buah Me va a tocar Pegarlas No me lo puedo Maldito creer Yo tengo que pegarlas Me quiero suicidar Vas en serio Tío Cuando ya estaba Terminando Un maldito Segundo Se ha cortado Y me va a obligar A pegarlas Sí Se ha cortado Oves entiende Que son dos De las misiones Distintas Joder Que asco Joder Que asco Ey El ojo ¿Otra vez? Es que se ha muerto Es que se está muriendo Internea Loco Se muere Internea Lo vamos a dejar Justo aquí Dios No mueras El directo Me da igual Porque lo voy a grabar Pero no mueras Porque eres una niña Y yo soy buena persona Lol Sí ¿Dónde? ¿Dónde? Bueno Donde no necesite Caminar ¿No? Total Todo esto es círculo Ah El tranvía Vale Gracias Por tu conclusión ¿Puedo guardar O no puedo morir De aquí a allá? No puedo morir De aquí a allá Imagino ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Qué bendito asco Nada Se reiba pulsera Vaya Qué sacrílogo Bendito horror Hay gente muy nerviosa Con la partida de hoy De rol Yo no me he estudiado Nada sobre piratas Pero esta gente Estaba estudiando piratas Estudiando la jerga De los piratas Yo no sé ni Qué tengo que hacer Loco Soy un matasiete Sea lo que sea eso Nadie sabe Lo que es un matasiete Es bueno Birkin le ha puesto ya El bebé en el ojo Mirar bien Pues Pues si te has dejado algo Supongo que lo que me has dejado Es lo de la última cinta Pero no No sé qué me revelará Imaginas La foto de Rebeca Seguramente Y si supongo que Se los vídeos He pagado por el mismo día Estilo anexos No No por un motivo increíble Que vas a flipar Si vas a darle Villa Games En Youtube Es que flipa Ve a Villa Games En Youtube Y ve a vídeos Y le das a vídeos Y vas a ver Las filas ¿Vale? Y vas a ver Lo que yo llamo Las filas Después de cada acción Ah Ah Sí Soy el Es el FAQ de Geralt Pero para mí es Ah Ve a Villa Games No es lo que hace La chaqueta Serri Ve a Villa Games Y ve a vídeos Y mira Observa ¿Por qué no puedo subir Dos vídeos seguidos De lo mismo? Un colirio Un colirio Me lo dio Por mi último cumple Solo quería que estuviéramos conmigo Comprendo Sí, 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 sí Es una situación de la cual no podemos escapar Sé que parece que a tu madre No le importa Pero no le importa Una mierda Próxima parada Próxima parada Ángel Guimera Correspondencia Correspondencia En las líneas 4 y 5 Vamos a seguir hasta que podamos guardar tranquilamente Yo es que lo flipo La gente está con La gente de la partida Los piratas Está loquísima Pero señores Por favor Relájense Es una partida de rol Pero están O sea Están nerviosos Al modo asqueroso Al modo que No me mola Es el modo ¡Guau! ¡Qué ganas! ¡Arr! No sé qué Ajá El cringe Guaseri No te ha visto en otra Eso es un nivel 2 Por aquí no lo podemos pasar Aquí Este es el laboratorio de Annette El ojo chaval ¡Qué migraña! Viva esos 160p Pero eso eres tú Eso no soy yo A mí no me jodas Yo estoy a 1080p Son y media La gente del Ross Se va a empezar A poner nervioso Así que Debería entrar ¡Sí, hombre! Bueno, la llevas tú, ¿no? Vale Hay una caja cerca Creo No lo sé No, no hay una caja No hay una Esta cerca de guardado No hasta que no me pase A ver A ver Todo el NEST Debería dar un incidente En la zona norte Toda la persona de NEST Debo utilizar Inmediatamente La gente Antiviral débil Como protección Debería ser una única forma Meditar la mutación Que te ha infectado El virus G Busca ya Inmediatamente En caso de emergencia Es lo que hay Me gusta que Anda Si sí que teníamos Pero no aparecías Hijo de puta Me has mentido Más o menos esto Sí Esto Yo esto Hacía balas de pistola ¿No? Me Si puedo evitarlo Vale Por lo menos Justo aquí Ala No sé por qué Me he empezado a cortar ahí Pero próximamente Más Ahora mismo De hecho Ahora en Media hora Empezamos Una partida De PBTA de rol Que va a estar guay O no No lo sé Depende de si la gente Me deja streamearla Pero seguramente Me dejen Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiosito No lo sé No lo sé